Gracias por seguir con nosotros. Esta noche nos acompaña en el estudio Trixia Valle de la Fundación Movimiento, que nos hablará más acerca de la labor que desempeñan en este lugar. ¿Cómo estás? Bienvenida, Trixia. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, cuéntanos un poquito de la historia de esta fundación. Bueno, surge a través de la necesidad que vieron los dueños de la empresa que nos patrocinan, que es Seguritech, de hacer algo en contra de la delincuencia, pero algo ya permanente, que es la prevención, ¿no? Y sobre todo la prevención de los niños. Entonces, empezaron a ver cómo se podía organizar esto y vieron que el inicio de la delincuencia empieza con el bullying, o sea, que es ya una tendencia que cambia tres acuerdos principalmente, que es un acuerdo de impunidad, o sea, al rey del patio siempre le va bien. Un acuerdo de no denuncia, o sea, si me hacen algo, pues mejor me callo porque si no me va peor o nadie me hace caso o estas cosas, y la cultura de la prepotencia, o sea, si a mí me está pasando algo, mejor yo me defiendo con mis propias... me hago justicia por mi propia mano. Entonces, este acuerdo, o sea, es muy peligroso porque eso es lo que gesta después la sociedad de impunidad y de delincuencia y de que cada quien hace lo que quiere, y que la gente se llegue a hacer justicia por su propia mano. Bueno, entonces, para erradicar todo esto y prevenir la delincuencia, esta empresa que se dedica a la seguridad, o sea, tienen más de 4 mil cámaras instaladas en todo el país, helicópteros, aviones, etcétera, de monitoreo, pues dijeron, a ver, vamos a poner nuestra labor social a través del bullying. Entonces, bueno, yo llevo más o menos como cinco o seis años investigando el tema, aplicando estrategias en escuelas, sobre todo en escuelas privadas y así, y también estuve en una producción de Televisa trabajando y tal, y pues en el tema del bullying, asesorando a actores y así. Y entonces, pues de ahí surgió la idea, tengo un libro que se llama Ya no quiero ir a la escuela, la fundación lo vio, conoció mi trabajo de Televisa, del libro, y entonces dije, ay, pues nos gustaría que estuvieras en el consejo, luego como directora, y pues ya llevo tres años, o sea, mismos que hemos estado creciendo continuamente, ya hemos impactado al día de hoy a más de 350 mil niños en el Estado de México solamente, y estos niños han sido impactados de forma directa a través de la intervención en sus escuelas. ¿Qué es esto? Un capacitador va a la escuela a trabajar tres días, como muchas escuelas no tienen auditorio, se hace en cada salón de clases esta capacitación, se les habla de lo que te platicaba fuera del aire, ¿no? De cómo llegó la violencia a tu vida, por qué te volviste violento, por qué crees que está divertido pegarle a un compañero o aventarle sus cosas, y por qué esta falta de respeto ya se volvió una broma colectiva, ¿no? Y entonces el niño empieza, o el niño o el joven empiezan a entender, ¿no? O sea, por qué traen esta tendencia, y muchas veces con la conciencia lo dejan de hacer. Hemos tenido bajas de violencia en un 50% en las escuelas públicas y privadas que hemos intervenido, ya llevamos más o menos 400 escuelas públicas y 200 privadas, y pues ya esta muestra es ya bastante grande, tenemos las encuestas de entrada y de salida, que nos dan esta estadística en la baja de violencia y en la mejor resolución de conflictos, y pues estamos próximos a sacar ya un reporte oficial a cargo de Parametría, que es una encuestadora y una empresa de estadística, muy importante en nuestro país, para que esto pues ahora sí que ya se documente de una forma más formal. Ok, muy bien. Bueno, ahorita que me contabas entonces de estadísticas, ¿tienen números? Platícame de estos, en qué tanto, en tantos jóvenes impacta el bullying, y cómo han mejorado con esta actividad que ustedes fomentan. Bueno, el bullying afecta hoy a 7 de cada 10 niños en nuestro país, eso no quiere decir que el mismo día, al mismo tiempo, en el mismo año escolar, todo les esté pasando, sino que de preescolar a preparatoria, a 7 de cada 10 mexicanos han sufrido bullying en algún momento de su vida. Aquí lo más interesante es cómo los podemos apoyar, ustedes tienen muchas actividades y muchas maneras de difusión, y nosotros siempre queremos promover la ayuda, ¿cómo les ayudamos? Bueno, precisamente mañana en nuestras oficinas, que están ubicadas en Bosques de las Lomas, va a haber una capacitación de 9 a 6 de la tarde, es una capacitación que se da abierto al público, especialmente para pedagogos, psicólogos, maestros, que estén interesados en el tema, y entonces es una capacitación que cubre todos los aspectos, desde cyberbullying, de dónde viene el bullying, la parte social, y cómo combatirlo con estrategias muy precisas y muy dirigidas a ellos. Entonces, bueno, pues este taller ya se hace cada mes, mañana tocó que empieza uno, entonces está padrísimo todavía los que se puedan acercar, pues que vengan, ahí está el teléfono en pantalla, pueden pedir informes, nuestro número es 1327-8123, ahí les contestamos y se pueden registrar todavía, y esas personas, ya sea que se dediquen al trabajo voluntario, o sea, yo fui y tomé el curso en Fundación de Movimiento, le damos un reconocimiento, le damos un PIN, lo subimos a una base de datos y va a la escuela de su casa, o con sus vecinos, o con otras mamás, y les da el curso, eso es una forma padrísima de ayudar. Otra forma de ayudar es, tú eres un psicólogo, y simplemente quieres estandarizar tus términos de bullying con los de la Fundación, para tener un poco más de valor, bueno, también está padrísimo, aunque cobres, también no estamos peleados con que la gente haga dinero de esto, sino que simplemente todos estamos hablando un lenguaje comprobado, que sirve, no somos dueños de la verdad, pero sí lo hemos probado ya con más de medio millón de niños en nuestra existencia, y sabemos que sirve, que funciona, que ayuda, y lo único que queremos es ayudar a la sociedad, realmente aquí no hay ningún lucro, de hecho el taller es prácticamente gratis, es un donativo mínimo a la Fundación, o sea, de 400 pesos que son los materiales, que se les da un libro, un CD's, presentaciones y tal, y bueno, pues ahora sí que estamos para ayudar, la página web ya por sí misma es un organismo de ayuda, porque es muy completa, tenemos dos, tenemos www.fundacionenmovimiento.org.mx, en donde pueden ver videos, pueden ver todos los espacios televisivos que tenemos, ahí lo tenemos en video, pueden ver por temas, que si tu hija tiene sobrepeso, ¿por qué podría luego volverse anorexica si la boolean? O sea, todas las respuestas, ahora sí que de todos los temas, llevamos más de dos años en medios de comunicación con un espacio semanal, entonces ya tenemos miles de cápsulas, y también tenemos un test en línea en otra página que es www.bullyingformate.org, que se escribe B-U-L-L-Y y la palabra infórmate, y en esta página pueden contestar un test en línea para saber si tu hijo es buleado, si en su escuela hay bullying, si tu hijo puede ser agresor, y te da ahí la respuesta en línea, entonces es una herramienta muy útil, que creamos, sí, la creamos para la película después de Lucía, que también estuvimos ahí muy de cerca, apoyando el tema, que ellos lo pusieron, ahora sí que nos ayudan a difundirlo, y se nos es increíble la forma de tocarlo, porque justamente es una película que nadie sale riéndose, porque el efecto sí en sí, en lo general, hablas de bullying, ay sí, a ver, si le pico con la pluma es bullying, no, o sea, te salen con cada cosa ingeniosa, incluso que hasta te da risa, como para minimizar el tema, pero esta película sí realmente llega a la, de manera seria, o sea, sí sales llorando, o sea, verdaderamente. Muy fuerte, oye, Trix, se nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, y gracias por esta información. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, felicidades a KW, somos grandes admiradores de su trabajo. Muchas gracias. También a ustedes, gracias por habernos acompañado, en otra emisión de KW Noticias, soy Elisa Najera, hasta pronto. KW Noticias.